La participación social y política de las mujeres es la estrategia por excelencia mediante la cual podemos incidir favorablemente en el mejoramiento de la ciudad. Que la mujer descubra el potencial y su rol como lideresa. Nos hemos empoderado y hemos visibilizado las problemáticas, pero también las alternativas de solución. Una voz colectiva construida desde las comunidades. Y tenemos como la esperanza puesta en que se incremente sobre todo la presencia de mujeres en cargos de dirección.